Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Lazarte, soy la profe de patín del Club Ciclista Olímpico. Bueno, nosotros estamos comenzando con la actividad después de una cuarentena súper larga. Todas las niñas han vuelto entusiasmadas, trabajamos de manera recreativa y competitiva. En estos momentos estamos trabajando lo que son coreografías porque estamos cerca del primer evaluativo después de tanto tiempo. Estamos trabajando con niñas de todas las edades, tenemos niños infantiles, niveles avanzados, intermedios, iniciales. Y bueno, hemos vuelto con todas las ganas del mundo a volver a esta actividad que nos apasiona tanto a todas las chicas. Así que estamos muy contentos después de tanto tiempo de poder volver a trabajar. Nosotros estamos trabajando, cada uno trae su material de trabajo. Podemos traer, bueno, diferentes tipos de patines a niñas que ya trabajan con sus patines profesionales, que son las niñas que ya compiten y las niñas que hacen de manera recreativa van por patines como el de Soy Luna, que no son profesionales, pero que les ayuda a desarrollar la actividad con total normalidad, en donde van viendo todas las partes del patín y van conociendo todo lo que son las figuras iniciales. Y bueno, el niño va avanzando y va adquiriendo los conocimientos básicos. Y una vez que ya está listo, bueno, va subiendo de categoría y se va viendo el tema de los materiales. Entonces, por el momento, con el que tengan, está bien, hay niñas que asisten con sholer y hay otras que asisten con sus patines iniciales. Y la mayoría viene con shopa cómoda, ¿sí? Shopa cómoda, calzas, calzas cortas, largas, gemelas deportivas o gemelas de algodón, lo que el niño desee. ¿Sí? De acuerdo a lo que cada papá y cada niño esté acostumbrado a trabajar. Y después, bueno, cuando ya las niñas están entrando en la etapa competitiva, bueno, estamos todas con el indumentario de lo olímpico, donde ya es de una tela deportiva, que por el tema de la transpiración y todas esas cosas. Y es verdad, depende de cada niño. Hay niños que la verdad que no quieren competir, que no les gusta la actividad, solamente quieren hacerlo de manera recreativa, porque como ustedes saben, el patín es muy bueno para como deporte físico, les ayuda muchísimo a las niñas. Y hay niños que se van apasionando y después, bueno, quieren competir, así que se van preparando, se van entusiasmando, ingresan en el deporte, se apasionan y lo toman como algo competitivo. Tenemos este grupo, las más pequeñas, que inician de los tres años, ¿sí? Como siempre digo, depende del patinador. Hay niños que tres años son muy hábiles, hay niños que comienzan de a poquito, cada uno tiene su ritmo, y las más grandes tenemos entre 20 y 25 años. Así que es bastante amplio el nivel de edades. Tenemos por el momento los días miércoles a las 21 horas, y los días sábados estamos trabajando a partir de las 19 horas. Así que, bueno, todo el que quiera, esté muy invitado, está bienvenido, pueden venir a ver cualquier consulta. Bueno, el Olímpico tiene los números de contacto, pueden sacarse cualquier duda que tengan acerca del deporte, o de las actividades como nos estamos manejando, por el tema del protocolo y todas las cosas que hay ahora.